Detrás de cámaras, desde aquí, desde la clínica Jim Banaco, para todo el mundo, 90 minutos. Tenemos aquí personitas de RCN, un saludito de RTBC, detrás de cámaras. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, aquí llegando a Cali, acompañándoles con la nota de Facebook. Correcto, desde su canal, Calo Eduardo Villegas Ortega, para todo el mundo, esperando la primicia de Freddy Rincón. Las cosas no son muy alentadoras, nos dicen de todo por otro lado que el conductor del mío tiene buenas noticias y sigue avante en la situación. Esperemos a ver la primicia. Otros salen derechito. Hoy, 13 de abril del 2022, en las puertas de la clínica Jim Banaco, donde esperamos la primicia del señor Freddy Rincón. Estamos notando el fallecimiento de la señora María Gloria Pinzón Rojas. La llevan al traslado para sus especias. El amigo de Telepacífico, unas palabras ahí para su canal, Calo Eduardo Villegas Ortega, redes internacionales. ¿Cómo está? Sí, estamos acá desde las 5 de la mañana y pues estamos todos atentos a lo que pueda suceder para la salud de Freddy Rincón. Muy optimistas, pero pues en el parte de Freddy Rincón ha sido el más alentador. Correcto, esas son las palabras detrás de cámara. Tenemos a todos los amigos, Telepacífico con sus palabras, Blue Radio, RCN, 90 Minutos, Noticinco. Y también tenemos a CNN Internacional. ¡Gracias!